Pasa llena llena en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad y de felicidad de encendiar la situación de poder la situación así y alegre el canjibarito va danzando así danzando así cantando así por el camino lleno lleno la carga de Dios querido de la dirigida voy a comprar mi alegría mi también su lleno va al presentir mi su alma es un mil alegría y 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 Llorando así, llorando así por el cabrero ¿Qué serán a Dorinca, mi Dios querido? ¿Qué serán a mis hijos y de mi vida? ¿Qué serán Dorinca? La que arrepene, la que al cantar Llorando fiel, llamó la pena de los animales ¿Qué serán a Dorinca, mi Dios querido? ¿Qué serán Dorinca, mi Dios querido? ¿Qué serán Dorinca, mi Dios querido? Gracias.